Pero también a todos nos da de gusto también dar estos pasos hacia la modernización. Al impulsar este proyecto, todos salimos ganando. Ganan los usuarios con un transporte cómodo, seguro y eficaz. Me da mucho gusto informarles que dentro de poco tiempo habrá en la ciudad un sistema de transporte de pasajeros funcional y moderno con unidades de mucha calidad. Dicen que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y todo parece indicar que hay historias que Aquiles Espinosa García no quiere recordar. A través de redes sociales, el secretario de Movilidad y Transporte de Chiapas terminó de sepultar al extinto conejo Bus. El hombre, cuya parte favorita en la administración pública es la solución de problemas, anunció la segunda modernización de las rutas 1 y 2 de Tuxtla Gutiérrez. Les presento algunos modelos de vehículos que muy pronto estarán circulando en las troncales A y B de Tuxtla Gutiérrez y en un nuevo circuito que hará más eficiente el traslado de los usuarios en toda la ciudad. Aquiles Espinosa promete un nuevo sistema de transporte de pasajeros funcional y moderno de la ciudad con unidades de 39 asientos con capacidad de hasta 80 personas, aire acondicionado y sistema de videovigilancia. Y no, no es un déjà vu. En el pasado ya prometieron lo mismo. Esta modernización del transporte vino a cambiar también la eficiencia y seguridad del servicio de transporte en la capital del estado. Los autobuses, además de ser nuevos y renovar el paisaje urbano de la ciudad, son un ejemplo de seguridad, ya que cuentan con un servicio de monitoreo desde el centro de operaciones a través de cámaras al interior del autobús, localización GPS, extintores, salidas de emergencia, pasamanos individuales, escalinatas para ascenso y descenso, clima y pantalla para hacer los viajes más placenteros. Son vehículos muy modernos, confortables, ecológicos, que tendrán espacios de uso exclusivo para mujeres y dispositivos para facilitar el acceso de personas con movilidad reducida. Un transporte a la altura de lo que merecemos los chiapanecos. Erick Ordóñez, Alerta Chiapas. Espérenlos. Espérenlos.